Con asiduidad, a mayor polivalencia, menos perfección y menor precisión. Por tanto, está claro que como órgano diseñado en exclusiva para el placer, el clítoris es un generador del gustirrinín mucho más complejo y sibarita que el pene erecto, también llamado poiamen. Dicho esto, una ninfómana calibrada sería una princesa de agua cuyo baremo es el disfrute y cuyo norte es la pérdida de la conciencia a través del disfrute. Una peonza en trance para llegar a lo místico a través del placer, a la unión a través del conflicto de cuerpos con distintos sexos, olores y ritmos. La creación es el estado natural de flujo en el que la expresión de un sistema se expande en disfrute lúdico de la propia experiencia. Así pues, suponiendo que este trampantojo palabrero tenga algo de sentido, un clítoris es un viaje al infinito. El vehículo de un viaje al infinito, mejor dicho.